Preparen los corazones Cuando la fiesta se queda En medio de sus colores La vida deja su huella Vida con tantas muecas y tantas caras Y entre muecas y caras se puede ver Salió y vino de regreso Para regalar Los que un día aprendió a cantar Murga que se apodera de cada esquina Y entre esquina y esquina se asoma a ver Quien va desapercibido Para colorear sus pasos al andar Escondidas en abrazos Se encuentran las contraseñas Que revelando caminos Te llevan de vuelta a casa Ahí van sonriendo entre los recuerdos Que hoy quieren salir a jugar Y son los mismos niños inquietos Que arriesgan sus corazones En lo simple que es amar La espera terminó El tiempo es el telón De sueños e ilusiones Pasado nos unió Pasado nos unió Presente regaló El tiempo que sin tiempo se quedó Canto y encanto Que en el canto de otras voces Encantó Que otras voces Encantó Cuentan las luces La cuadrilla hoy entrega Su canción Con cada nota se pintó el lugar Que no pudo ocultar Tanta emoción Para la vida a su velocidad Y vuelve a respirar Una vez más Se posó en la piel Su canción Alcorada sueño Fiel Y canta De felicidad Carnaval